11 de octubre del 2024 Primera lectura Dolatarse al apóstol San Pablo a los Galatas Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia. Por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham, que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley, pesa una maldición, pues dice la Escritura, Maldito aquel que no cumple fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque, como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice, Maldito sea aquel que huelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios Abraham llegara también. Por Cristo Jesús a los paganos, y para que recibiéramos por medio de la fe el Espíritu Prometido. Palabra de Dios Salmo responsorial Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón, en las reuniones de los justos, grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel dignas de estudio. Alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios, el Señor es piadoso y es clemente. Alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, Él era de comer al que lo teme. Al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. Evangelio Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó un demonio, algunos dijeron, Él se expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero que Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina, y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojo a los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo, arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalte y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba, y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmuno sale un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse ahí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el espíritu. Entre los contemporáneos de Jesús que lo veían realizar un hecho extraordinario, algunos reconocían que Dios actúa en él, pero otros lo tomaban por un charlatán más, como tantos que merodeaban los poblados o que estaban pactados con el maligno. En el caso que nos narra San Lucas en la misa de hoy, de la expulsión de un demonio, sus enemigos no creen que por acción divina, sino por el poder de Satanás, que le ha concedido expulsarlo, por eso le piden un verdadero milagro. Pero, ¿qué más milagro que librar a un pobre alma ante la posición diabólica? Entonces Jesús lo lleva a un condicional. Si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, reconozcan que ha llegado a ustedes el reino de Dios. En otro pasaje evangélico, Jesús define el reino de Dios de este modo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Por supuesto que el ser humano tiene que resolver el problema de encontrar su comida de cada día, pero eso, aunque difícil, es algo rutinario y pasajero. En la convivencia humana hay que procurar justicia para que haya paz y se alejen los demonios de la injusticia, el abuso y la guerra. La Escritura nos propone también la alegría y el gozo en el Espíritu Santo, como otros signos de que el reino de Dios ha llegado a nosotros. En el reino del mal se impone toda clase de desórdenes. Es necesario abatir la presencia del demonio para dar lugar a los valores del reino. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.